Los nutriólogos y especialistas en la salud han hecho hincapié en el alto consumo de verduras y frutas y también combinado con una moderada ingesta de carbohidratos y carnes, esto para mantener una vida sana y larga. Sin embargo, el incremento de la industrialización de la agricultura ha dado ciertas señales de alarma al decirse que muchos productos del campo, verduras, legumbres, frutas que consumimos tienen productos químicos que afectan la salud, pero ¿cuáles son los mitos y cuáles son las verdades en torno a los pesticidas que actualmente se usan en el campo? Vea usted. El 90% de las intoxicaciones que se puede tener aquí en este hospital, aquí en esta ciudad, aquí en esa zona metropolitana de Guadalajara, aquí en Jalisco, aquí en México, aquí en el mundo, lo representan prácticamente cinco plaguicidas. Hay miles de artículos en el mundo, en todos los idiomas, principalmente en inglés, que se sabe que los pesticidas producen efectos en la salud humana. Eso no está en discusión. Todavía falta estudiarlos más para ver los efectos. Pero los efectos están relacionados con las condiciones sociales y económicas y la edad de las personas. No es el mismo efecto en un niño que en un adulto. No es el mismo efecto en un desnutrido que en un biennutrido. Sí, podríamos asociar como esta relación entre la exposición a pesticidas con una incidencia en el desarrollo. Aquí en esta huerta, por ejemplo, estamos utilizando nosotros para fertilización al suelo, compostas hechas de los materiales que nosotros molemos aquí en el rancho, del mismo material vegetal. Usamos estiércoles de diferentes cenizas, diatomitas, tolomitas, diferentes que son utilizados en composteo solamente. No metemos ningún fertilizante químico. Por eso es que en el hogar es donde se ve más, hasta el 90% de las intoxicaciones. En el mundo nada más habrá como unas 300 mil muertes por planicidas. Hemos buscado alrededor de la laguna de Chapala, en mujeres embarazadas, mujeres adolescentes embarazadas, en niños, y todos presentan pesticidas. Sí, todos. Estamos estudiando una comunidad junto con enciesas, allá en Autlán, los antropólogos, en escuelas, y ellos desde hace dos años, y bueno, todo el mundo está orinando pesticidas. En el caso de San Martín o de toda la región Valles, de la cual pertenece a Meca y otros municipios, pues es una zona muy agrícola, hay mucha actividad de siembra. Desde tiempos inmemoriales, la agricultura representó el nacimiento de la civilización humana, el inicio de las sociedades y su organización, hasta el punto en que hoy las conocemos. Es la base de la alimentación en todo el mundo, y de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el 42% de la humanidad vive de ella. Pero para sostener una producción industrializada de alimentos, ha sido necesario controlar las plagas mediante productos químicos que han provocado daños colaterales al medio ambiente y a la salud pública. Es un riesgo que apenas empieza a explorarse a profundidad en nuestro país, y los especialistas advierten las consecuencias que podría acarrear el uso de pesticidas y plaguicidas en el campo. El agroquímico no existe en la naturaleza, lo creamos los hombres, y tiene múltiples efectos en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, ya se habían demostrado que una mujer embarazada que tiene pesticidas o agroquímicos adentro, a la hora que está formando a su niño o su feto o su producto, en esa formación celular que se está acelerando, interfieren. ¿Sí? Y entonces eso se llaman disruptores endócrinos. Y esos producen que luego puedan aparecer casos de obesidad, casos de diabetes, casos de hipotiroidismo. El estar expuestos a este tipo de pesticidas, sobre todo los que se denominan o se clasifican como organoclorados y órganos fosforados, pues tenían secuelas sobre la salud. En la ribera del lago de Chapala acabamos de tomar un año después la segunda muestra en los mismos individuos para ver si es crónico, porque normalmente alguien va y hace una sola vez. ¿Y qué encontró? Pues que se repiten, o sea, que son exposiciones crónicas. ¿Y acumulativas? Que no son exposiciones de una sola vez. Para demostrar que hay efectos, usted tiene que demostrar por largos periodos que está presente. Entonces nosotros lo estamos haciendo cada año y estamos encontrando que persiste en la población la presencia de los agroquímicos. Vómito, intoxicaciones por contacto directo. Además, dentro de las vías de exposición no solo está el contacto directo, se empezó a ver que este tipo de químicos podían ser volátiles y a través del aire dispersarse por los lugares cercanos a donde se está irrigando. A través del contacto con la ropa, o más bien que permanezca en la ropa de quienes tuvieran contacto directo. En los últimos 30 años se ha registrado a nivel mundial un notable avance en la reducción del hambre y la pobreza alimentaria, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pero el organismo internacional también advierte que el incremento de la producción de alimentos y el crecimiento económico han generado un alto costo al medio ambiente. Tan solo en México se estima que entre 2015 y 2016 murieron alrededor de 4 mil millones de abejas, lo que podría suscitar un fuerte desequilibrio ecológico. Pero si eso provoca los agroquímicos en estos insectos, ¿qué pueden ocasionar en los humanos? Poco a poco, los expertos empiezan a estudiar los efectos en la salud de la población y los resultados son, por cierto, poco alentadores. Desde el año 2015, la Organización Internacional Greenpeace informó que el 80% de los agricultores jaliscienses empleaban plaguicidas prohibidos en otros países debido a su comprobada toxicidad y su posible relación con distintos tipos de cáncer. A partir de entonces, investigadores de la Universidad de Guadalajara pidieron a las autoridades reformar las normas y criterios para regular el uso de estas sustancias, pues en zonas rurales como el municipio de San Martín de Hidalgo se empieza a advertir un impacto en la función cerebral de los menores. Y de acuerdo con los datos electroencefalográficos, que registran la actividad eléctrica del cerebro y esta tiene un patrón de desarrollo conforme se va desarrollando el niño, digamos que los niños que tenían un mayor índice de exposición o en un contexto con mayor riesgo presentaban un patrón asociado a un rezago en el desarrollo. Este es un campo para México todavía inmaduro de estudio. Apenas empezamos a tener la tecnología en las universidades para estudiarlo de forma constante. No todo el mundo tiene el equipo, el equipo es muy caro. Esta parte del cuestionario era sobre el aplicador, que en muchos de los casos eran padres de los niños que evaluamos. La segunda parte del cuestionario era sobre los hábitos de la casa, si mantienen ellos estos pesticidas, si utilizan otros insecticidas, si consumen alimentos que llevan del campo en el que trabajan. Entonces, aunque no era una medición directa sobre los niños, nos da un indicador de su contexto. Los pesticidas en el área rural son muy frecuentes en los niños y en los adultos. Con base en el cuestionario, clasificamos a los niños que tenían un mayor contexto o una mayor exposición, un contexto con mayor riesgo de exposición y los niños que tenían un contexto con menor riesgo de exposición. Entonces, hicimos dos grupos y los comparamos su actividad de acuerdo a las medidas que tuvimos. En la prueba del desarrollo infantil, encontramos que los niños que tenían mayor exposición tenían un rezago del desarrollo en específico en funciones motrices, en específico la motricidad fina. Los pesticidas no se deben de vender a la población en general, o los agroquímicos, no se deben de vender. Esto debe ser como los antibióticos, con una receta. Si yo tengo una hectárea y tengo chayotes, pues solamente debo comprar los necesarios para esa hectárea y para esos chayotes. Pero el vendedor me vende lo que él quiere porque él me va a recomendar qué compro y nunca me va a decir cómo usarlo. Simplemente lo que más le dé ganancia al vendedor es lo que va a usar el campesino porque el campesino sabe que hay peligro, pero no sabe los riesgos. Los riesgos que representan los pesticidas no son exclusivos del campo y de la agricultura industrializada. También dentro de nuestro propio hogar podemos estar expuestos a otros químicos que pueden traer consigo consecuencias serias a la salud familiar, pues la utilización de plaguicidas domésticos para combatirle a los bichos caseros pueden ocasionar intoxicaciones agudas. Nuestra tercera causa de ingreso por intoxicaciones. La primera es medicamentos, la segunda es animales de ponzoña y la tercera es plaguicidas. Sí, la rata da unos tres pasitos y ahí queda. También puede pasar lo mismo con los seres humanos. Y de este raticida la dosis letal es muy baja. ¿Y la venden en dónde? En los tianguis y en las tlaparerías. Aquí en Guadalajara. Desde Tijuana hasta Yucatán. De acuerdo a un panorama epidemiológico elaborado por los investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, se estima que cada año las intoxicaciones en México causan alrededor de 1.400 fallecimientos. Aunque son los medicamentos la primera causa de envenenamiento, es la ingestión de plaguicidas la que origina mayor letalidad. La producción de piratería de plaguicidas. Ese florestato de sodio que te menciono, pues lo fabrican de manera de piratería. Es un polvo negro que le pones una agüita y agua y se pone un agua morada. O bien algunos que ya lo venden diluido como agüita morada. Se le conoce también como agüita morada. Entonces es una trampa. Es de piratería. Y dice que contiene una cosa que no contiene. Si vamos a llevar a casa plaguicidas, igual que todos los productos tóxicos, hay que ponerlos fuera al alcance del niño. En lugares tan cotidianos como las ferreterías, supermercados, tianguis u otro tipo de comercios, se pueden adquirir poderosas sustancias que pueden ser particularmente peligrosas para los menores de edad. Pues se sabe que alrededor del 85% de las intoxicaciones accidentales ocurren en niños o niñas con menos de 5 años de edad. Y el letrero, el exterminador. Y luego dice, este producto contiene fosfuro de zinc. Ahí es todo un terrible problema. Porque lo que tiene es florestato de sodio, pero dice que contiene fosfuro de zinc. Yo creo que, sí, yo creo que es porque como está prohibida la venta, entonces le ponen otro nombre. Nuestro país inició el año 2018 como el principal productor de aguacate en el mundo, con casi 2 millones de toneladas. Y tiene presencia en mercados de Europa, Asia, Australia, Norte y Sudamérica, con excepción de Estados Unidos. Son muchos los que lo cultivan, pero pocos los que optan por no utilizar ningún fertilizante químico. Como en el rancho Las Canoitas, en el municipio de la Manzanilla de la Paz, donde hasta se aprovechan todos los recursos naturales. Es una bodega hecha con troncos, digamos con columnas de encino y luego troncos y luego aplanado con lodo. Entonces, eso es la bodega, una bodega muy práctica, muy sencilla. Y durable. Y durable, ya tiene esta bodega que es 7 años y no tenemos ni entrada de agua. Sí, aquí hay que aprovechar todos los recursos. Estamos en una zona muy aislada. La población de la Manzanilla de la Paz está a 10 kilómetros por brecha. Entonces, realmente aquí necesitamos nosotros, pues básicamente hacer uso de los recursos que tenemos aquí, piedra, madera, todo. Incluso aquí pueden ver ustedes estas ollas que les llamamos ollas, depósitos de agua, que están con membrana para evitar que el agua se vaya. Tenemos 6 de estas, pues más o menos como de unos 10 millones de litros cada una. Entonces, esto nos sirve para el riego de la huerta. Es fruta grande, es fruta que sale de más de 350 gramos, mucha de ella. Entonces, mucho es el, pues la nutrición por medio de la composta, pero mucho es la nutrición también que nos da el agua de las ollas. Tenemos una calidad, tenemos tecnología, tenemos muy buenos técnicos en México, tenemos muy buena productividad. Lo que pasa es que entra nuestra fruta, entra como fruta barata a Estados Unidos, como fruta que, y no es cierto, es lo mejor que hay y lo reconoce todo el mundo. Si bien en los últimos años el concepto de orgánico ha adquirido enorme relevancia, es importante saber que no todas las sustancias naturales están permitidas en la agricultura. Algunos quíricos como el arsénico, la estremina y el sulfato de nicotina están prohibidos. Ante un panorama saturado de información y productos de origen dudoso, se ha vuelto imprescindible, por cuestiones de salud, saber qué estamos comiendo y dónde lo estamos adquiriendo. No todo lo que provoca la naturaleza por sí mismo es benéfico para la salud de los humanos. Existen compuestos orgánicos que han sido ampliamente utilizados para el control de plagas en la agricultura, como el órgano fosforado o carguamatos, que pueden causar intoxicación aguda en las personas. Estos están presentes en pesticidas, en insecticidas y un amplio abanico de aplicaciones y utilidades. Por ello es imprescindible informarse y leer bien las etiquetas y seguir al pie de la letra las recomendaciones. Un raticida llamado cobra o tres cabezas, es un botecito chiquito, amarillo, amarillo, el de tres cabezas tiene un perro ahí con tres cabezas, cobra, tiene una cobra ahí. Y dice que tiene colecalciferol, o sea vitamina D. La vitamina D es un raticida, la vitamina D se utiliza como raticida. Y luego dice que tiene betatetol, no sé qué carajoso es eso, nunca lo he encontrado, está mal escrito, han de haber querido poner betanekol o alguna tarugada, no sé. Y luego dice que tiene fluoracetato de sodio, para ponerse a temblar. En el año 2015, Greenpeace llevó a cabo en México la campaña Comida Sana a Tierra Sana, con el objetivo de generar una mayor conciencia sobre distintos químicos cancerígenos, que de una forma u otra terminan en los platos de las familias mexicanas. Dio a conocer que en la agricultura de nuestro país se utilizan al menos 29 productos agroquímicos que están prohibidos o por lo menos restringidos en otras partes. Ante esto, urgieron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que actualizará su lista de plaguicidas, pues muchos de estos alimentos tóxicos están permitidos legalmente por las normas mexicanas. Los niños que tenían un mayor índice de exposición, tenían un patrón característico en su actividad eléctrica cerebral que se podría asociar con un menor desarrollo o un rezago en el desarrollo. Hay 20 o 30 marcas que usted va a ir a comprar por uso y costumbre, porque le dio buen resultado o porque se lo recomiendan o porque es barato. Y entonces la gente, el campesino va y compra sin intermediario, sin conocimiento. Y entonces los usa como se le da a su saber entender. Entonces ahí hay un espacio muy grande que legislar. Hay herbicidas a nivel internacional que ya se prohibieron o se están prohibiendo en Europa y se están prohibiendo en los Estados Unidos, pero aquí se usa indiscriminadamente, que es el glifosato. ¿Sí? Entonces el glifosato en América Latina se usa como aspirina para todo. ¿Sí? Los pesticidas, por ejemplo, los organoclorados y organofosforados ya son, se evita su uso en otros países, ¿no? Ellos están enterados, los tomadores de decisiones vamos dejando, porque no nomás es el presidente, son muchos. Los vendedores no dependen del presidente municipal, dependen de la zagarpa. Y si la zagarpa les permite vender por todos lados agroquímicos a todo el mundo o la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, no es el presidente municipal, ¿sí? Entonces, ¿por qué se expende en un mercado abierto pesticidas que pueden hacer daño a la salud? Pues la investigación sí es poca, pero lo que se ha investigado sí es como, digamos, los resultados sí son significativos, ¿no? Los resultados de esta primera fase de evaluación, llevada a cabo por la maestra Nancy Núñez de la Universidad de Guadalajara, en la zona agrícola de San Martín Hidalgo, demostraron que a una mayor exposición a los pesticidas, se encontró más impacto en la función cerebral de los menores de edad. Sin embargo, aún falta mucho por descubrir y saber cuáles serán los efectos posteriores en el desarrollo de los niños y niñas expuestos, por lo que urgen más apoyos y atención e investigaciones como esta. ¿Qué pasa con los niños una vez que crecen? Si estas secuelas permanecen. ¿Qué está pasando con los niños que ya están en otras etapas, porque los que evaluamos eran preescolares? Y inclusive, pues, ¿qué pasa también con adolescentes y adultos, no? El campesino tiene muy poca conocimiento del uso y de las complicaciones de los pesticidas o agroquímicos. Olvídese del TLC y olvídese de las frutas esas. Maíz y frijol no tienen control de pesticidas. Ya ahorita hay otros productos más amigables, muchos derivados de organismos, digamos, que se han encontrado que son benéficos, que sirven precisamente para control de problemas y sin contaminar tanto. El problema es el precio. O sea, si uno se pone a ver cuánto le pagan a uno la fruta, si está la fruta barata, pues, no saca ni para los gastos. Digo, esa es una realidad. Entonces, por eso, se usan productos que incluso la misma persona puede elaborar, pues. Por ejemplo, pues, son suelos charandosos, que les llaman, suelos pesados y todo eso. ¿Qué hemos logrado producirlo? Bueno, pues, con ciertas tecnologías sencillas. El uso de compostas, no meter fertilizantes químicos. El estar regando continuamente, el estar aplicando productos, digamos, que no dañen al ambiente, ni a las personas que están aplicando, ni a los que lo consuman. Los mercados internacionales se vuelven cada vez más difíciles ante un panorama de constantes crisis económicas. La población mundial crece constantemente y se espera que para el año 2050 seamos más de 9 mil millones de habitantes en el planeta. Todos y cada uno con necesidades alimentarias en espera de ser satisfechas por una industria que debe expandir su producción, a veces a costa de la salud pública. Pero además de las estrictas medidas en los gobiernos que importan alimentos mexicanos, los productores de nuestro país enfrentan otros riesgos menos predecibles, pero igualmente perniciosos. Pues ahorita estoy triste porque nos cayó una granizada aquí en la huerta, dos granizadas, jueves y viernes, y prácticamente la fruta que tenía lista, que yo tenía todas las esperanzas, pues lo que no se cayó, se manchó, se marcó, se oradó. El consumo de productos orgánicos se ha convertido más que todo en una moda, en una etiqueta, como en una marca de autos o de ropa, y no en una alternativa para la salud. Mucha gente consume esto porque tiene más dinero o porque es una cuestión ideológica, más que todo una situación socioeconómica. Sin embargo, es muy importante que las autoridades, que los productores, que los agricultores, tomen muy en serio las consecuencias del uso irresponsable de los pesticidas, por el bien de todos. Esto es algo para tomarlo en cuenta. ¡Gracias!